¿Quieres tener tu propio servidor de Minecraft? Entra al servidorminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASSI. ¡Hola, platonitos! ¿Qué tal? ¡Soy MASSI! ¡Vienes a Minecraft! Estamos en un nuevo video en el cual os vengo a presentar el nuevo Test Tour Pack del canal, el MASSI Pack, para las versiones 1.7 y 1.8 de Minecraft PvP. Antes de comenzar con esta nueva video review, ¿vale? Quería dar las gracias al señor creador de este Test Tour Pack, el señor eSparton, que tenéis su canal abajo en la descripción, que se dedica a hacer Test Tour Pack, que molan un montonazo. Y también, de paso, quería dar las gracias a todos vosotros por el apoyo que diste al directo el otro día, en el cual estuve jugando con este Test Tour Pack, y que prometí que si yo de ayer esto llegaba a 5.000 éxitos, esta semana subiría la video review y el enlace de descarga del Test Tour Pack, que por cierto, lo tenéis abajo en la descripción. Con lo cual, vamos a comenzar ya con esta super video review del Test Tour Pack de MASSI, el MASSI Pack. Primero, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos el inventario, por así decirlo, transparente, ¿vale? Por si nos viene un tío que lo podemos ver desde lejos, para que no moleste en absoluto. Aún así, está bastante marcado, ¿no? O sea, tenemos los bordillos negros y tal y cual, pero el fondo es totalmente transparente para eso, ¿no? Para que no perdamos a nadie vista y si viene alguien, pues tenerlo en mente, ¿no? Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos el cielo que mola, un montonazo está repletillo de nubes, y luego aquí tendríamos una estrella fugaz y dos planetas, ¿vale? No confundir con la luna, porque ninguno de esas es la luna, porque es de día, podéis ver el solaco aquí. Y luego, si vamos a la noche, vais a ver que todo cambia un montazo, y de hecho, tenemos ahí una especie de aurora boreal que mola un huevaco. Y como no, pues también tengo el full game puesto, porque sabéis que se recomienda muchísimo a la hora de jugar UHC, para estar en la mina y tal y cual, y que no aparezca ningún tipo de bicho raro y que no lo veas venir. Así que está bastante, bastante chachi. Bueno, en cuanto a los bloques, ya podéis ver que la mayoría de bloques, por no decir que todos los bloques, son pillados del Faithful, pero en diferencia, ¿vale? A otros texture pack, este texture pack es un poco más HD. Como podéis ver aquí, tiene un detalle increíble, tiene una calidad suprema, por así decirlo. Y creo que el texture pack que se ha fijado diseñar, ¿vale? Para ser este texture pack original, ¿vale? El Masipack, pues son los bloques del Faithful 64x64. O sea, es que fijaros, ¿vale? El bloque de cuarzo cincelado, ¡qué calidad! Luego aquí tenemos las calabazas, una calidad increíble. O sea, es que fijaros el detalle que pueden tener aquí los bloques. Fijaros en las menas, que por cierto están bordeadas para jugar UHC. Tenemos Redstone, Esmeralda, Lápiz, Esuli, Diamante, Oro, Hierro y Carbón. Como podéis ver, tiene una calidad increíble y mola un montonazo, tío. Cómo se ve todo tan detalladamente increíble y súper guay. Bueno, por aquí tenemos todos los bloques juntos y tal y cual. Siguiente cosa nueva que tenemos, por así decirlo, es esta mirilla, ¿vale? Que sí, es verdad que se ha utilizado bastante en diversos texture packs, pero la verdad es que la primera es que utilizo, por así decirlo, una mirilla de este estilo y me mola un huevo porque es algo nuevo para mí y, no sé, me parece nice. Bueno, aquí tenemos la partícula de la quemadura o del fuego o de la lava, como lo quieras llamar, que la verdad es que es un low fire bastante chachi y un poquito oscuro, pero mola bastante. Luego aquí tendríamos el agüita. Vamos a ver aquí las partículas de las burbujillas, que molan un tacote. Y vamos a ver ya para la zona esta, donde os voy a enseñar dónde estarían las armaduras, cómo iríamos equipados y tal y cual, que ya veis que va a molar un montonazo. Este sería el full diamante, que la verdad que está bastante guay, oscurito, mola, la verdad que no daña la vista en absoluto. Este sería el full iron, que también está bastante nice. Y por último, bueno, si queréis saber lo que se siente al ser pobre, vamos a meternos por aquí y vamos a ponernos full pobre. ¡Eh! Soy un pobrecito. Sí, esto sí es faithful normal y corriente, pero las otras dos armaduras que he enseñado estaban bastante editadas. De hecho, también la de oro creo que también está editada y es un poquito más oscura para que no llame tanto la atención, con lo cual está bastante bien. Y bueno, pues vamos a pasar ya con el tema de las espadas, que sé que os interesa mucho. Aquí tenemos la espada de diamante, que como podéis ver, tiene un degradado de color azul que le queda muy, pero que muy bien. Luego aquí tendríamos la espada de iron, que también podéis ver que es un poquito más blanca que la que enseñé en el directo y que resulta que no se diferenciaba demasiado de la espada de piedra, ¿no? Con lo cual, pues la volvimos un poquito más blanca para que se diferenciara bien entre hierro y piedra, ¿vale? Aquí tenemos estas dos espadas. Luego aquí tendríamos la espada de oro, que mira, no se suele utilizar, pero también hay que hacerle una textura y tal y cual. Y por último, la espada de madera, o más bien dicho, la espada de los pobres, porque como podéis ver aquí da un color en plan a lo cobre, ¿no? Por así decirlo, y que la verdad es que queda un tono un poco oxidado, pero que mola muchísimo. Vale, aquí también tendríamos el arco, que como podéis ver, no varía la flecha a la hora de cargar, pero el estilo del arco mola muchísimo, un poco en plan moderno, futurista. Y luego por último tendríamos aquí la caña, que bueno, yo nunca la utilizo, pero la gente que se descarga el texture pack solamente la va a utilizar. Así que os pongo pues cómo sería la animación de la caña y tal y cual. Mamia, soy pro caña, ¿eh? Soy pro caña, madre mía. Y bueno, vamos a pasar ahora con el tema de las partículas, ¿vale? Tengo aquí una espada de diamante y vamos a probar la partícula de crítico, ¿vale? Que es de color marrón. Y luego aquí tendríamos la partícula de afilado, que es de color azul, ¿vale? Con lo cual, pues vamos a hacer aquí una combinación entre afilado y crítico, ¿vale? Que se va a notar ahora mismo ahí. Lo tenemos perfecto. De color marrón y de color azul y reventaremos a la gente muy, pero que muy fácilmente. Luego aquí vamos a poner el modo subida para que podáis ver la barra de corazones, ¿vale? Y luego vamos a probar aquí un par de pociones, ¿vale? Poción de velocidad. El efecto de velocidad sería, pues aquí, burbujitas de color azul. Poción de fuerza, pues nos tomamos la poción de fuerza. Y ahora serían circulitos de color un poquito rosa tirando a morado, ¿vale? No molesta en absoluto. Y la partícula pues está bastante chachi y bastante limpia. Bueno, vamos a probar a ver cómo se vería el texture pack en una partilla de Skyboard, ¿vale? Nos encontramos aquí en el mapa de trijo. Siempre un saludo de todos los platanitos. Me he metido en el modo de sin kits y sin habilidades, con lo cual espero que me toquen cositas. Que tenga ahí algo de equipaje, básicamente, para poder defenderme de la gente que va a venir a matarme seguramente. Así que, bueno, un saludo a todos. Y la gente el otro día en directo estaba muy preocupada, sobre todo, por el tema de la resolución del texture pack. Más si, tío, es que se ve demasiado en HD el texture pack. Es que va a funcionar mal y tal y cual. A ver, yo sinceramente no sé si va a funcionar bien o si va a funcionar mal, ¿vale? Yo confío en que funcione todo perfectamente. Mira, ese señor se acaba de ir a la caca por tonto, tío. ¡Todo señor, vente para acá! No, 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 no me vas a tirar, no me vas a tirar. Lo siento, lo siento, compañero. No, 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 no. No, lo siento, compañero. Yo sinceramente confío en que con el Optifine el texture pack vaya muy bien, ¿vale? ¿Por qué? A ver, sí, tiene una gran solución y todo lo que tú quieras, pero el pack solo pesa 15 megas, ¿vale? No pesa nada. Entonces, eso significa que está muy bien comprimido y que, por tanto, debería de funcionar realmente bien a todo el mundo que va a estar utilizando el texture pack. Entre ellos, pues, mira, los que tengan buen ordenador o mal ordenador. Entonces, no sé, yo creo que el texture pack lo han hecho bastante bien. No debería de funcionar mal. Ya sé que hay gente que, desgraciadamente, no tiene buen ordenador, pero ya sabéis que el Minecraft, esté bien o esté mal, la gente, pues, es que se tiene que atener a lo que es Mojang, ¿no? O sea, básicamente, ¿eres Mojang y no sabes hacer un juego? Pues sí. ¿El juego vende un montón, pero está súper mal comprimido? Pues también. Pero mira, es lo que hay, compañero. ¿Qué quieres que le haga? Vale, vamos a ir primero a por el señor barra señora de aquí. Porque, ah, mira, de hecho se ha pirado. Pues nada, tío, si te pira, pues nada. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No, no. Man, en serio, tío. En serio, te has inmolado. Aposta, tío. Vale, vale. Ahí voy. Lo mando a volar. Lo mando a volar. Ahí está. Hasta luego, compañero. Perfecto. GG. ¿Qué pasa, copi? No, 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 no te estás fijando en el señor que viene detrás tuyo, eh, señor. O sea, es que te va a venir mientras nosotros nos estemos peleando y te van a matar, compañero. No, no. Es que no, no, no. No quiero, no quiero tus cosas. Venga, señor. Mira, me está tirando cosas. Compañero. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no. No te me callas. No. Vente para acá. Ahí está. Perfecto. Gracias por tus pantalones. Le estoy pegando ahí en plan a cámara lenta. O sea, no. Y encima ahora viene el otro. O sea, o sea, ahora cuando me voy a pelear con el otro tío que queda, viene el otro. O sea, o sea, no, no, no. Madre mía, tú. Esto se va a complicar. Esto se va a complicar mucho, eh. Bueno, se ha caído, se ha caído. Ahora es el momento, Jodafone. Vale, estoy aquí. Estoy aquí en la isla. Ah, se ha caído solo. Perfecto. Vale, alas por pringao. Vale, pues solo queda una persona y va maldita mente full diamante. Así que vamos a intentar ir a por él, matarle, ganar la partida y lo que sea. Ahora venga, what the fuck. Hola, las flechas están yendo un poco a la caca, ¿no? Vale, vale. Ahí voy, ahí voy. Le zurro, eh. Vale, 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 vale. Ahí vamos. No, no te escapas. No te escaparás, compañero. Pero ¿a dónde vas? No, no me hagas eso. No, no, a volar. Toma, el karma, chaval. Y GG, hemos ganado la primera partida con el texture pack. Si es que ya os lo digo, si es que esto te da el poder, chaval. Vamos. Bueno, pues vamos a probar a ver ahora cómo se vería una partida de UHC Ramba. Vale, me he echado aquí un inventito de un minuto de pillado más o menos cosillas, ¿vale? No es que tenga muchas cosas, pero al menos tengo para hacerme una espadacheta de estas de diamante. Tengo para hacerme unas botas y nada más, ¿vale? ¿Por qué? Porque no he pillado iron. Solo tengo cuatro de iron y no tengo comida. Así que vamos a ver si encuentro alguna manzana portátil por aquí. Como ese señor que se acerca ahí a lo lejos. Y atentos, ¿eh? Atentos, vale. Hay uno que se ha metido a la mina directamente. O sea, el tío este se ha metido a la mina y voy a matar a este. Venga, a ver, compañero. Vale, vale. Ahí está, ahí está. Hasta luego. Perfecto. Me como la manzana y vamos a matar al otro, ¿eh? Directamente. ¡Hola! ¿Qué tal? Gracias por tu cosa. Venga, hasta luego. Vale, a ver. Aquí hemos pillado algo de iron, vale. Va a venir otro, ¿eh? Va a venir otro aquí a por mí. Y creo que este no tiene una caca. Y el tío me tiene miedo y se va a ir corriendo hacia otro lado. Compañero, ¿qué te he visto, eh? Sé que estás aquí dentro, compañero. Compañero, no corras, compañero. Hola. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas tú con esas cosas, tío? Vale, eh. Aquí viene otro. Es Bea. Bea. ¡Uy! Me ha dejado una manzana. Bea, ven para acá, Bea. No, no puedo dejar que te chetas, que es loco me matas, Bea. No, 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 no. Lo siento, te he hecho la del árbol y ahí no has podido evitarlo, compañero. ¡No! ¡Que te vieron por detrás! ¡Te salvaré! ¡Te salvaré, Bea! Vale. Creo que la han matado. Sí, la han matado. Pobrecita, Bea. Le han dado amor del bueno. Vale, ¿tengo aquí comida? Sí. Voy a comerme aquí una manzana de oro. Tengo once de iron, así que creo que voy a irme, sinceramente, a un árbol a craftearme cosas, tío. Porque es que no me fío un maldito pelo de la gente. A ver, voy a tirar esto por aquí. Las flechas que ahora mismo no me interesan porque no tengo arco, aunque a lo mejor me lo podría hacer. No lo sé, la verdad. Estoy muy nervioso ahora mismo. Voy a hacerme esta parte de iron. Me la equipo por aquí. Vale, que tenía botas ya. Perfecto. A ver, ha filado uno y no tengo para hacerme un arco, con lo cual eso lo vamos un poco descartando. Vale, perfecto. Ya voy algo más chetado. A ver, he matado a cuatro personas a los dos de esta partida. No me hacen una portátil. Dame, dame, dame. ¿Tienes pantalones? Tienes pantalones de iron, creo, ¿eh? Esos de ahí son pantalones de iron, ¿no, compañero? Vale. ¡Ah, no! Dios, me he caído en el maldito agua, tío. ¿En serio? Vete para acá, panda. Que no tienes nada, tío. Si es que te voy a matar. Compañero. No corras. Ahí está. Mamia. Es que le quito media vida de un toque. Se comen las mazanas, cachotrol, ¿eh? En plan... Muere. Ahí está. Gracias por tu cosa, compañero. A ver, quiero los pantalones de iron. Ahí está. Vale, y otras botas de diamante que yo ya tenía, pero bueno. Y ya, simplemente ya con cómo queda la partida me voy a quedar contento. Mira, ahí delante tenemos una pet. Compañero. Vale, este tío va muy chetado. A ver, voy a ver si le puedo zurrar en plan mientras el tío se hace algo. Vamos, ahí está. Vale, vale. Ahí está. El tío está en la mugre, ¿eh? El tío está en la mugre. O pone un cubo de agua, o se come una manzana, o yo no sé qué va a ser. Pero está medio muerto, ¿eh? Compañero. El tío ya se rinde directamente, ¿sabes? Me rindo. Saca la banderita, ¿sabes? Compañero, no. Ahí viene el otro. Aquí va a reventar. What the fuck. Vale, vale. Vamos a ver, vamos a ver. El tío, vale, se va. Pues yo también me voy. Vale, ahí está. Me como una manzana. Tranquilité. Vale. Vamos allá. Vamos allá. Le reviento. Le reviento manzana de oro. Vale, creo que por detrás venía alguien, ¿eh? No estoy seguro. ¿Viene alguien por detrás? No, no viene nadie por detrás. Compañero, compañero. Compañero, compañero. ¿Qué pasa? No tienes nada. No tienes cositas. Que tienes solo dos corazones. Pobrecito. Vale. Ahí está. Hasta luego, compañero. GG. Vale, muy buena pelea esa, ¿eh? Ha estado muy buena. Podemos ganar. Podemos ganar. Yo lo veo muy fácil. Mira, por ahí estuve yo antes. Por aquí abajo parece que no hay nadie. Oh, oh my god. What the fuck. Vale, vale, vale. Y este tiene caña y tiene todo, chaval. Vale, vale, vale. Ahí está. GG. Uf. Vale, quiero pillar rápidamente la pechera antes de que venga alguien a hacerme todo el cleanup. Vale, vale. ¿Dónde está la pechera? Ah, vale. Está aquí dentro. Pechera, pechera, pechera. Ahí está. Vale. Vamos allá con dos cuartos de diamante. Buena pelea esa. Buena pelea. Me ha gustado. Tengo 11 manzanas de oro. LOL. Vale, esto está hecho, ¿eh, chicos? Esto está hecho. Mirad, aquí viene otra persona. Compañero, que estoy detrás. Buah, este tiene arco, creo, ¿eh? Señor, que estoy detrás tuyo. Hola. Vale, vale. Ahí vamos. Vale, tío. Tiene poca vida, ¿eh? Le reventamos, le reventamos. Ahí está. GG. Mami, 14 manzanas. LOL. Voy, beritoping. Vale. Este tenía un casco. Así que vamos a ir rápidamente a pillar. Mira, tengo también aquí esto. A ver si pillo flecha. Maldito casco, tú. ¿Dónde está el maldito pinche casco? Ah, aquí está el casco. Vale, perfecto. Mami, ya. Quedamos dos jugadores. Connie Kawaii y quedo yo. Vale, 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 vale. Vamos a ver. Queda una persona solo. Queda Connie Kawaii. Tenemos que encontrarla, ¿vale? Y vamos a darle amor, pero del bueno, chaval. O sea, mira. Es que ya lo está poniendo. Le está poniendo un corazón en el maldito chat. Tiene que estar por aquí, seguro, en el pantano. Es que me suena que esta tía tiene que estar aquí en el pantano. ¿Por qué? Porque es una zona plana donde puedes pelear fácilmente. Entonces la tía estará por aquí buscándome en plan. ¿Dónde estará mi amado Kokusito? Están dos corazones. Está. A un corazón. Se ha matado. Vale, pues nada. Así que nada, platinitos. Tienes el enlace al texto para que veáis la descripción. Espero que te hagan muchísimo. A verlo para más y no más en el siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós. Adiós.